Música Soy cofundadora de la organización Periodistas de a Pie, que es una red de periodistas que opera desde la Ciudad de México y que se dedica a la capacitación, profesionalización, promoción de un periodismo de calidad y con responsabilidad social. En el momento en que tú matas o agredes a un periodista, el efecto de miedo de la sociedad se multiplica. La gente piensa, bueno, si eso le hacen a la prensa, si eso le hacen a los periodistas, si eso le pasa a los medios, ¿qué nos puede pasar a nosotros si somos ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y corrientes? Música Por eso nos preocupa tanto el tema del silencio en México. Nos preocupa que allí donde un periodista es amenazado, es agredido, allí la mancha del silencio crece y hay menos posibilidades de enterarte, por ejemplo, de las condiciones en las que viven familias en comunidades enteras que trabajan para el narcotráfico o de las agresiones del ejército, de las violaciones a derechos humanos. Yo creo que acaso hay dos o tres responsables en la cárcel, acaso. Pero tampoco son muy claros esos juicios, tampoco son muy claras las pruebas. Entonces el expediente de impunidad en México es impresionante. Impresionante. Música Música Música